Las finanzas en la actualidad juegan un rol fundamental en las familias, por lo que asesora en temas PYME dio a conocer cómo brindarle una buena educación a los hijos. Y este mes que es dedicado al papá, vamos a dedicar la campaña al papá financiero. Y ese papá que no es solo recolector, que no es solo proveedor del hogar, sino también que es parte activa. Una de las preguntas que le hacemos a los papás es cuál es la serie favorita, qué juegos disfruta con sus hijos. Es visionar que el papá puede equilibrar y administrar su tiempo en los diferentes tópicos de vida. La vida profesional, la vida personal, la vida laboral y también la vida como empresario. Así que esa es la campaña que realizamos este mes. Agregó que es importante manejar las finanzas para el bienestar de las familias. Esto no se remite solo a situaciones complejas o problemas económicos, porque problemas económicos te lo dirán en todas las situaciones. Te lo dirán nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos y nuestros tataranietos. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante? Porque si vos no cuidas y manejas la herramienta dinero, es como que te vayas a trabajar sin ninguna herramienta básica para desarrollarlo. Así que es importante manejar sus finanzas para el bienestar y la satisfacción a mediano y a largo plazo para uno mismo y para su familia. Noticias 12, Darlin Tellez.